Bueno, ahí está, es cuando tú llegues aquí. ¿Dice? No, es una cancioncita sencilla. ¿Puedo ver? Cuando tú llegues aquí, puedes entrar sin chapa. ¿Qué tono te da? Ahí está ahí. Está acumulando. Subámosle por un si bemol. Cuando tú llegues aquí, puedes entrar sin llamar. Pon nuestro disco secreto y hazme el favor de esperar. Y cuando escuches mis pasos, ven a abrazarme porque, porque mi piel necesita estar pegada a tu piel. Cuando estés entre mis brazos, no pienses y entrégate. Cierra en mis ojos tus ojos y abre tus labios después. Y cuando ya llegue el día, piensa cuando has de volver para entregarte mi vida a cambio de tu querer. Y cuando escuchas, ven a verme a mí.